Música Comenzamos aquí una nueva edición de Entre Pedales. Hoy veremos lo que nos dejó la octava fecha del Campeonato de Ciclismo Rural denominado Suquía Sanaes. La jornada tuvo lugar en la ciudad de Tancacha con la participación de más de 200 pedalistas, imágenes y la palabra de los protagonistas. Nos asomamos a lo que nos dejó el Panamericano de Pista en Aguascalientes, México. Hablamos con un joven ciclista de 82 años. Todo un mensaje para nuestro ciclismo. Córdoba tiene un museo del deporte y se lo mostramos aquí. Y el clásico calendario de carreras de la provincia de Córdoba. Llegaba una nueva fecha del Suquía Sanaes, el campeonato que atrapa la atención de centenares de ciclistas de diversas ciudades, muchas de ellas aledañas a la Ruta 9. El campeonato está al rojo vivo en varias de las categorías. Por eso, la expectativa. Un crecido lote de competidores, sus familias y los vecinos de Tancacha, desde temprano, se dispusieron a presenciar las evoluciones de los pedalistas en un trazado de 12 kilómetros. El día, que le cuento del día, estaba espléndido. Porque el invierno parece que nos va abandonando de a poco, pero se está retirando. Y eso se notó. En las instalaciones del Centro Polideportivo Municipal, doctor Raúl Alfonsín, Tancacha recibió al ciclismo rural, con la organización del colectivo Doble Tracción y el apoyo de la municipalidad local. Desde temprano, y tal como estaba previsto, una a una, las categorías fueron adueñándose del trazado y poniendo ese marco necesario para estas fiestas, que es en lo que se ha convertido cada escenario por donde pasan sus fiestas a lares. Una verdadera fiesta que nosotros venimos observando fecha a fecha. Ciclismo rural a full. Desde las 13, llegarían las categorías principales, el público ya era más, y la ansiedad por ver en acción a los protagonistas de la elite y de la pro, iban increciendo. Los dueños de casa, querían ver en acción a Fernando Gandía, o Sergio de Dominici, o Omar Barrera, pero los de Villa de Rosario querían ver cómo se presentaba Lucas Ester, Diego Álvarez, y los de Villa María, y bueno, Luciano Cabrera. Incluso estaba José María Madós, que venía desde su colonia Almada. En fin, todas las ciudades representadas. Sin olvidarnos el nutrido lote de competidores que llega desde Belleville, la remera amarilla que los caracteriza, todas las ciudades representadas. Sin olvidarnos al nutrido lote de Belleville, que llega a todas las carreras con sus amarillas remeras de su patrocinador, Whitehead. Hubo para todos los gustos. En la clasificación general, podemos destacar el triunfo de Fernando Rivero, de Río Tercero, de la Máster A2, Marcos Fernández, también de Río Tercero, en la elite, la victoria de Rías Chamás, en Máster A1, la victoria de la campeona virtual, porque todavía faltan dos fechas, Eugenia Martínez, en damas A, y el triunfo de Ana Moncao, de Río Cuarto, en damas B. La próxima fecha de Zofías Anaés, será en Villa de Rosario, la anteúltima, y la gran final, la finalísima en Laguna Larga, en donde vamos a estar acompañando con las cámaras de entrepedales. Víctor Vero, felicitaciones. Hola, qué tal, buenos días, y bueno, bienvenido a ustedes, muchas gracias. Viste cómo comienzo, ¿no? Felicitándote por esta incorporación a esta actividad, esta práctica, esta disciplina, que es el ciclismo rural. Sin duda, bueno, para mí, bueno, tomo las felicitaciones, pero para mí fue un sacrificio. No, pero totalmente merecido, para acompañar a los muchachos de doble tracción, de nuestra localidad, que constantemente están teniendo este tipo de iniciativas, iniciativas que apuestan al deporte, que con los que esta gestión está trabajando muchísimo, e indudablemente, que por ahí uno siempre dice, que no hay que decirlo de la boca para afuera, sino que también han tratado de implementarlo. Entonces, me parecía muy importante en esta carrera, el tema de los que se inician, poder estar acompañándolos, ¿no? Por supuesto que sí. Hablemos un poquito más, salimos un poquito del ciclismo. ¿Cuáles son los otros tipos de actividades, otras disciplinas deportivas en las que trabaja el municipio? Y tan cacha, bueno, desde que tuvimos la posibilidad de asumir acá como gobierno, una de las apuestas fuertes es el tema del deporte. Nosotros en el momento de apostar o apoyar al deporte, siempre decimos que no medimos de los públicos, si es asociación civil o si es privado. Entendemos que todo el que apuesta al deporte es alguna tarea social que nos está devolviendo a nosotros como comunidad. En esta apuesta y en esta lucha que tenemos con la droga, yo creo que no hay nada más sano de trabajar y tratar de aportar o fortalecer este tipo de emprendimiento. En cuanto a disciplina, bueno, tenemos de todo. El campo, el patín, volei, lo que es gimnasia artística, fútbol, básquet, masculino y femenino, fútbol igual, y las chicas de sexto que están reconocidas tan cachas por eso. Intendente, ¿va a estar presente en la novena fecha de Suquía Sanay, Villa del Rosario? Vamos a tratar de acompañar, siempre tratando de acompañar y motivar o incentivar a los jóvenes de nuestra localidad y también a este grupo, Doble Tracción, que nos nombraba de nuestra localidad, que tanto apuesta por el deporte. Esta inclusive fue una iniciativa de ellos, llevarla al municipio, por supuesto que nosotros lo tomamos. Es una iniciativa que conjuntamente tenemos con ella, que es esta, la de Suquía Sanay, y también la otra que nos esperamos en octubre, que lo hacemos en la víspera del Fiesta del Pueblo, que es una carrera nocturna, que están todos invitados, en un boulevard hermoso que tenemos con luminarias nuevas, entonces que ya también marcamos lo que es el territorio, la zona de nuestra localidad, porque es una carrera que no se viene desarrollando. En cuanto a tu pregunta de seguirlo, bueno, yo creo que es muy importante, pero después falta la otra parte, en favor, el asadito, ¿no? Para ir motivando más todavía. Por supuesto que sí. ¿Esa carrera nocturna es sobre pavimento? La carrera nocturna es sobre pavimento, es sobre el boulevard que tenemos acá a mi izquierda. Es una carrera de ruta. Carrera de ruta, carrera de ruta con un pavimento espectacular y lo adaptamos como circuito de competencia. Tenemos la posibilidad de hacer la primera carrera el año pasado, en el aniversario de la Fiesta del Pueblo, también con la colaboración de los muchachos. Perfecto, vamos a estar presentes entonces con nuestras cámaras de entrepedales para darle continuidad a este programa de ustedes como Intendencia Unidos al Ciclismo. Van a ser muy bienvenidos y por supuesto a ustedes felicitarlos por estar acompañando este tipo de iniciativas, lo que es el deporte, hay que apoyarlo y entre todos los municipios, en todos los gobiernos, el gobierno de la provincia, por supuesto no tenemos que dejar de estar presentes. Visitamos el Museo Provincial de Deporte que la Agencia Córdoba Deporte se inauguró esta semana con la presencia del gobernador Juan Eschiaretti, grandes deportistas históricos de nuestra provincia y también actuales. Pero, ¿de qué está compuesto este museo? Veamos, el organizador, el curador de este museo, el periodista Gustavo Farías, nos explicaba que se trata de piezas de colección que pertenecen a deportistas cordobeses y que serán renovadas de manera periódica. Veamos para este instante, en el momento en que se inaugura el museo, cuáles son los objetos relacionados con el ciclismo. Y entonces, nos encontramos con portadas de la mítica revista El Gráfico, con la imagen de no menos mítico Pedro Salas, después de ganar una de sus innumerables competencias en el orden nacional e internacional. También está la bicicleta del triatlonista de Río Tercero, Jorge Galíndez. Y la bicicleta con la que José Alberto Rustansky consiguiera el récord del mundo en kilómetro con partida detenida en los Juegos Sudesur de 1978. Esto fue en Bolivia. No solo la bicicleta está, también se encuentra la remera que usara ese día y la fotocopia del certificado de la homologación del récord obtenido el 7 de noviembre de 1916. 278. ¿Su marca? Un minuto, cuatro segundos, 225 milésimas. Sin lugar a dudas, el marco adecuado para mostrar este tipo de objeto es el Museo Provincial del Deporte. Seguramente que el ciclismo también irá renovando todos sus grandes logros, sus grandes conquistas van a quedar reflejados en algún momento en este Museo Provincial del Deporte. ¡Ya volvemos! Soy Matías Baudino, ganador del Río Pinto, edición 2018. Los invito a seguir viendo Entre Pedales.